hola cómo está gente puro motor está la sala de expen bienvenidos todos quedan aquí invitados a venir a escazú village donde tenemos los tres modelos de la marca el p7 el g9 y el g3 esta sala de expen va a tener todas las características de la marca es la similitud de las salas que hay en china acá tenemos lo que es una pared donde vamos a exhibir los colores de los vehículos más los interiores en cuero un cafetín para todos los clientes tenemos cargadores de los carros totalmente funcionales de este lado lo que es la atención de los clientes y más mercadería y relaciones de la marca bueno y ahora hablamos del nuevo modelo están estrenando este que tenemos acá la para contarme las características de este nuevo p7 este p7 es el win edition es el full performance de la marca las características de las puertas que se abren hacia arriba es un vehículo all-wheel drive de 473 caballos de fuerza 757 newton metro acelera en menos de 4 segundos de 0 a 100 desde la app vamos a tener este el control del vehículo para que se mueva hacia adelante y hacia atrás y que se parquee solo aparte de eso podemos controlar acá lo que son la apertura y cierre de las puertas lo que es el puerto carga las luces tenemos una pantalla de 13 pulgadas para el conductor 15.6 para entretenimiento viene con la función de ex opera de din audio queda un sonido totalmente envolvente de 18 parlantes el interior de cuero en cuero napa y las características del ex pilot en cuanto a lo que es seguridad tiene nueve cámaras externas la cámara del parabrisas para lo que es el control de carril control crucero adaptativo esto quiere decir que es una autonomía de dos a nivel dos de lo que se conoce en el mercado y lo que es este el interior tiene el ex smart que es la tecnología de comando de voz y asistencia de manejo este vehículo viene con 86 kilowatt hora de batería una litio ternaria tiene un ciclo de homologación calificado en wltp de 505 kilómetros se puede cargar en cinco horas de 30 por ciento al 80 por ciento y en cuestión de 30 minutos en carga rápida acá les muestro lo que es la función de la pantalla la pantalla es bastante interactiva tiene chips de prácticamente gaming en el que se puede ver la interacción del vehículo instantáneo en esta función de los controles yo puedo controlar la apertura de las puertas ya sea del lado del del pasajero puedo cambiar la posición de la ventana entonces tengo una integración completa de lo que es el software con el hardware que es creado por expen que hace que esto funcione de la mejor manera estas son las funciones de lo que es que van relacionadas al control del vehículo también puedo acceder al modo de lo que es el modo de conducción tengo una regeneración low y high y también tengo la función de one plan que es la que hace regeneración máxima del vehículo pero también puedo cambiar el modo de estándar a eco y sport que es la respuesta de aceleración en cuanto al pedal en cuanto a luces que pueda hacer control de los ajustes de luces y también un cambio del tono de las luces internas que van a estar alrededor del vehículo en todas estas secciones en cuanto a lo que es el xpilot desde acá también tengo control completo de las funciones de asistencia de manejo puedo revisar a qué significa el blind spot detection en cuanto a lo que es su funcionamiento y lo que significa para poder repasar y ajustar la necesidad según lo que yo quiera en cuanto a lo que es el la función de asistencia voz se puede llamar por medio del comando que hay y va a hacer funciones relacionadas a apertura de las ventanas a lo que es el ajuste el aire condicionado apertura de la cajuela va uno aprendiendo y le va enseñando al asistente de voz todas las funciones en lo que son las funciones de display también podemos hacer ajustes ya sea automático para que se active la luz de día o la luz nocturna y sea más cómodo en la conexión en cuanto lo que es el precio el precio del p7 en la versión win edition están desde 65 900 y lo que está en cuanto la entrega es cuestión de que se defina el color y el interior y lo mandamos a pedir y Gracias por ver el video.